Esta obra en particular es, creo, de las obras más maravillosas que uno puede conocer, ya sea en la lectura o en la experiencia de verla puesta, por la estructura maravillosa que tiene, la forma del relato, la forma en que da la información, los manejos de la tensión, cómo se generan tensiones insoportables y de pronto se relajan, se vuelven a armar, como si fuera un thriller trágico. Tiene un ritmo feroz y una intensidad enorme. La gente que viene a verla, la gente que se ha acercado a los ensayos, amigos, compañeros, salen temblando y eso es lo mejor que puede pasarnos al teatro en general, que la gente salga movilizada. Creo que lo que sucede en el escenario podría sucedernos a cualquiera. Todos conocemos algo de esta familia, todas las familias tenemos un secreto, todos los hijos tenemos relaciones complejas con nuestros padres, de admiración y de exigencia también. Todos los padres han hecho un montón de cosas por sus hijos, aún las malas. Creo que entonces todo lo que sucede en la obra es absolutamente identificable para el espectador. Me costó mucho, la verdad. Es un personaje que tiene muchos silencios, muchas decisiones. Tiene un secreto durante toda la obra que guarda y que solo ella lo sabe y que eso le modifica su estado frente a cosas, frente a informaciones que ella va teniendo a medida que avanza la obra. El personaje fue a la guerra, estuvo en la Segunda Guerra Mundial y durante el transcurso de la obra, que transcurre en un día en la vida de esta familia, él va a ir descubriendo verdades y secretos de su familia, muy fuertes. Y mira, para mí fue muy interesante porque Claudio es un hombre de esta nueva generación y me ayudó mucho, sobre todo porque estaba de un poco cansado de mí mismo. Quisiera eliminar un poco aquellas cosas que de alguna forma te dan éxito, que son tus vicios, tu manera de resolver situaciones teatrales. Entonces le dije, limpiame. Estoy harto de Lito Cruz, limpiame. O sea, el vicio te oculta. Por lo tanto, eliminar el vicio, eliminarlo a Lito Cruz, eliminar su manera de actuar, puede revelar cosas en mí que a mí me parece interesante de investigar y de explorar, no solamente como actor, sino como persona. Ya, yo creo que la obra les va a gustar muchísimo. Les va a gustar y que la van a disfrutar y que van a salir del teatro la gente hablando y haciendo conjeturas y es un teatro que moviliza mucho, ¿no? Gracias.